Música Amigo mío yo te noto mal ¿Qué te pasa? No te veo igual Es que en ella he vuelto a pensar Su retrato me hizo recordarla Amigo mío ¿Qué es lo que te pasa? Tienes que olvidarte de ella Tú no sabes Yo lo he intentado y por más que trato Yo no puedo olvidarme de ella A nadie en la vida yo he querido más Es difícil tener que olvidar Lo sabes Tienes que arrancarla de tu corazón Que con el tiempo ella aprendió a volar El mundo lo sabe La luna lo sabe Las estrellas lo saben El cielo lo sabe Que yo tengo la llave Tú mismo lo sabes Tú no tienes la llave Porque en su corazón Ya no existe el amor Yo no me venzo así de fácil Y no puedo aceptar que un día la perdí Amigo mío Llévate de mí Y no pierdas más tu tiempo Ella te olvidó a ti Oye, este es el Juancho Dímelo, óptimo Y no we always for ladies Y me estoy bailando Con ella desnudo Enredado en la sabana de space Y ella está en mi cama Y ansiosa esperando Que yo la acarici Y desperté Tienes que cortar Y dejarla volar Porque con ella vas a fracasar Tú lo sabes Fui un inútil Cometí un error Tengo esperanza Que me va a perdonar Ella lo sabe María lo sabe Perla lo sabe Las mujeres lo saben Que yo tengo la llave Tú mismo lo sabes Que ella no te quiere Que ella no te busca Perdiste la llave Yo no me venzo así de fácil Y no puedo aceptar que un día la perdí Amigo mío Llévate de mí Y no pierdas más tu tiempo Ella te olvidó a ti Yeah We do it for the ladies For the ladies This is time to come Si el music No yo roben Este es el mancho Desde el planeta musical El que habla con las manos A nadie en la vida Yo he querido más Es difícil Tener que olvidar Lo sabes Tienes que arrancarla De tu corazón Que con el tiempo Ella aprendió a volar El mundo lo sabe Ella me quiere a ti Es mejor que la dejes vivir Buscate otro querer Porque tú perdiste sangre Y me suena bailando Con ella desnudo Enredado en la sabana Y ella estaba en mi cama Y me ansiosa esperando Que yo la acaricie Y desperté Y yo la acarcal Y ella estaba en mi cama Buscate otro querer Suena bailando De Fair Y ella está en mi cama De Qué La lover